Baltasar Hinojosa Ochoa, precandidato del Partido Revolucionario Institucional a la Gubernatura de Tamaulipas, se registró ante la Comisión Estatal de Procesos Internos este sábado 30 de enero, luego de entregar su documentación en un evento que congregó a más de 15.000 militantes y simpatizantes del tricolor. Hinojosa Ochoa destacó que con 35 años de militancia, esta ha sido la aspiración más importante de su carrera política. A los sectores y organizaciones del PRI que han confiado en mí. A los trabajadores de Tamaulipas que todos los días construyen incansablemente un Estado más sólido y un mejor país. A los hombres y mujeres del campo con quienes comparto la pasión de producir la tierra. Al sector popular, mis compañeros de sector que trabajan en todas las comunidades y en los centros urbanos, cada vez haciendo más grande y más productivo a Tamaulipas y a todo México. Destacó que se compromete a hacer de Tamaulipas un Estado equitativo y con justicia social y ofrecer una educación de calidad pero para todos, un Tamaulipas productivo y próspero, un Tamaulipas con gobernabilidad y con paz. Quiero ser el candidato del PRI para que juntos ganemos la oportunidad de transformar Tamaulipas. Unidos los PRIistas vamos a ganar. Esta es la hora de demostrar la fortaleza que tiene el PRI. Esta es la hora de la unidad. Esta es la hora de trabajar por México. Esta es la hora de trabajar por Tamaulipas. ¡Viva el PRI! ¡Viva México! ¡Viva Tamaulipas! ¡Viva Tamaulipas! Para Notivisa Tamaulipas desde Ciudad Victoria, Carla Mendiola.